Hola acuarios, son lunas en 20 y venus, aquí Nairín y Beníntaro para hacerte tu lectura de agosto 15, final de mes, no importa cuándo esta lectura llegue a ti, si te pega el título del mensaje, te pega, es para ti, ok, en la fecha no importa, comenzamos a consultar a tu ex, esto es para acuarios, ya lo dije, son lunas en 20 y venus, es general, no deja pegar a todos, tomen lo que les peguen y dejen el resto, y pues los invito a que vean las lecturas de su, siendo lunas en 20 y venus, y si no saben cuáles son los signos en su carta astral, pues los invito a que visiten una página que puse el enlace abajo, en la caja de descripciones para ustedes, si son nuevos, por favor suscríbanse, y abriten la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cuando pongo lecturas nuevas y los que ya están conmigo, gracias mis amores, no te olvides de darme un gusto, ok, vemos aquí ahora mantener la mente abierta, química, luna de miel, hay separación aquí para que uno de ustedes distancia, ok, distancia posiblemente por barco o en otro país, pero igual a la distancia ustedes sienten una química, están tratando de mantener la mente abierta acerca de esto, hay una energía aquí que hay que soltar del pasado, puede ser una ex, un ex, simplemente una energía de su niñez, de su juventud, ustedes sienten que esta persona es diferente a lo que ustedes están acostumbrados a tener, pueden tener maneras de pensar diferente, opiniones diferentes, puede ser una persona que tenga varias opciones acá, esto puede ser ustedes o esta persona que hay varias opciones, o ustedes tienen dos opciones y no saben a cuál elegir, una de estas opciones es diferente a ustedes, en manera de pensar, en valores o algo así, pero hay una química muy fuerte, posiblemente hay una separación acá, están diciendo que ya es hora de soltar el pasado y hacer una elección, tienen que buscar el balance, ok, el balance en su vida o ustedes están buscando el balance, armonía perfecta en el mundo, sin juicio, algo tiene que terminar, pero ustedes entienden que los finales son nuevos comienzos, es lo que están diciendo ahí, o sea que si ustedes terminaron con una relación que no dejan, que no pueden olvidar, están diciendo que los finales son nuevos comienzos, vemos aquí envidia y relación, hay alguien aquí, aquí está diciendo, yo soy la misma que todo el mundo, pero con diferentes retos, no sé si ustedes, a lo mejor alguno de ustedes tienden a comportarse un poco arrogante, o esta persona se siente arrogante con ustedes, veo aquí que ustedes tienen que obtener el balance, porque alguno de ustedes está, o esta persona está desbalanceada, en cómo actúa, esta es una de las puertas de lectura espejo, yo digo ustedes porque es lectura de acuario, pero puede ser con alguien que ustedes estén lidiando, o si son crosswasher, pueden ser ustedes, o puede ser acuario, ok, lo que estoy viendo aquí es que hay una necesidad de balancear aquí la situación, algo aquí terminó y ustedes no han soltado el pasado, aquí hay envidia, o ustedes están mirando una relación con envidia, o alguien está mirando la relación de ustedes con envidia, y sé que eso suena feo, pero es la carta que está aquí, ok, yo nada más doy mensaje, o ustedes sienten envidia de la química que alguien tiene con otra persona, o una persona que ustedes conectan, a lo mejor tienen una química con otra persona, y ustedes sienten envidia de esto, o celos, o al revés, o sea, ustedes conocerán su historia, yo estoy diciendo lo que me sale acá, ok, y le están diciendo que tienen que balancear esto, hay una energía acá, de alguien que entra y sale de su vida, hay una energía sexual, y tenemos aquí Capricornio Vicotauro, posiblemente Leo también, hay alguien aquí que estaba a lo mejor en un matrimonio, pero a la vez había algo que era más sexual, más, que no le gustaba el compromiso, esto es una energía de alguien que no le gusta el compromiso, y aquí posiblemente terminó la relación, y ahora se han quedado solteros, o aquí hay algo que terminó una relación, salió tu carta aquí ahora, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de sanar, estamos hablando de que ustedes tengan luz propia, no necesitan la luz de nadie, aquí puede que haya habido personas involucradas, puede haber que haya habido otras personas involucradas en esta relación, conflictos, competencia, puede ser amistades, suegro, o puede ser que no sea una persona, es una energía, o sea, el trabajo, alguien que, si es, que por el trabajo, la escuela, la, ok, evita su conexión, o si, algo bastante tóxico, había un, estos capricornios acá también, tenía que haber una conexión con alguien que era un matrimonio que era bastante tóxico, donde había a lo mejor manipulación, aquí están diciendo que tiene que soltar ese ex, ¿por qué? porque me sale la misma línea, soltar su ex, balance, el rey de oro y el diablo, que me habla que a lo mejor ustedes estaban en un matrimonio donde era tóxico, había manipulación, o había, o sea, no era algo, bueno, había obsesión, ok, aquí le están diciendo que tienen que soltar esa energía, puede que ustedes todavía están enfocados en eso, o esta persona en ustedes, había como una obsesión acá, por mucho tiempo alguien estuvo tomando una decisión que no se acababa de atrever, porque había uno de ustedes que no quería compromiso, que era más abierto a la situación, más abierto, y eso tiene que terminar, están diciendo acá, eso tiene que terminar para que haya nuevos comienzos, para que haya nuevos comienzos, nuevos movimientos hacia el futuro, ok, hacia alguien que a lo mejor ustedes tienen mejor química con esta persona, van a estar bien, tienen que tener cuidado que aquí no haya alguien que esté, que tenga envidia a su relación y pueda causar conflictos a propósito, o si son ustedes que están mirando la relación de alguien más con envidia, porque hay una química, tengan cuidado con esto porque se puede regresar, ok, tenemos ahora el diablo y tenemos el mago acá, que me habla de manipulación, me habla de chantajes, me habla de manipulación emocional, me habla también de alguien tratando de balancear la situación acá, de arreglar las cosas, alguien que posiblemente está tratando de arreglar una relación, porque me sale con la carta de la relación, tratando de ver cómo manejan las cosas, porque hay algo a lo mejor que hay diferencia, con la carta de mantener la mente abierta, y la templanza, que por cierto es sagitario, tengo aries, tengo cáncer, tengo capricornio, tengo virgo, tauro, posiblemente leo, y tu carta de acá, acuario, o sea, alguien que está tratando de manejar la situación, que puede que haya algo que haya que balancear para lograr esto, pero aquí estoy viendo energías muy feas, y te digo que estoy viendo energías feas, porque estoy viendo el mago con el diablo, me habla de manipulación, me habla de chantajes, me habla de manipulación emocional, me habla de alguien que no está balanceado, porque tengo la carta de balance, tengo la carta de la envidia, tengo la carta de las relaciones, me habla de una relación que no está muy balanceada, que digamos, donde hay envidia, de manipulación, hay chantaje, ok, posiblemente maltratos, han habido conflictos, personas involucradas, personas formando bretes, chismes, y hay que soltar, están diciendo que hay que soltar, hay que soltar ese pasado, o esa relación, pero aquí hay muchos arcanos mayores, o sea, que ustedes ya se están transformando, o esta persona se está transformando, no sé, tenemos ahora el rey de bastos, una vez más leo, y el rey de bastos me sale con el diablo, aquí alguien tendría a tener a lo mejor varias relaciones sexuales, no tomarse la relación en serio, no quería compromiso, no se quería comprometer, no estaba dando lo mismo que la otra persona, o sea, uno de los dos estaba dando mucho, y la otra persona nada más estaba dando sexo, o ganas de tener sexo, o algo que era sexual, muchas personas teniendo la envidia a tu relación, o tú a otra persona, porque la carta de la envidia se me sigue dando vuelta, con todas las demás acá que estoy viendo, vemos aquí alguien que estaba confundido, confundida, no veía bien, o tenía varias opciones, y ahora tenemos la reina de bastos, o sea, la pareja perfecta, pero algo que es muy sexual, sensual acá, la reina de bastos con el mago, puede hablar también, y como tenemos el diablo acá, de alguien que manipula, usando el sexo, usando su sexualidad, aquí vemos que ambos ustedes a lo mejor son iguales, como que era algo mutuo, o uno de otras personas, o la persona que ustedes están lidiando, tenía otra persona que era así, o no sé, ustedes conocerán su historia, pero aquí estoy viendo algo que tiene que ver con eso, y alguien que decidió alejarse, o se va a alejar, y aquí le están pidiendo que tienen que soltar a ese ex, soltar esa relación, para que puedan tener abundancia, para que tengan que moverte hacia el pasado, porque aquí esto es algo bastante tóxico, ok, ok, aquí vemos el 3 de espadas, que me habla que, habían posiblemente terceras personas, había alguien que terminó con el corazón roto, o ambos de ustedes, o todos en esta conexión, ok, entonces bueno, acuario, voy a continuar esto, la versión extendida, en Patreon, en mi página de Patreon, es una membresía mensual, que ustedes pagan, tienen dos opciones, 5.55, 11.11, pero ven todas las lecturas, que pongo durante el mes, ok, y con la versión de 11.11, pues yo elijo 10 personas, a las cuales leo una pregunta gratis, todas las semanas, y dos personas, que le dan una lectura, de 15 minutos gratis, así que bueno, si decides seguirme del lado de allá, pues te dejo el enlace, en los comentarios, y en la caja de suscripción, y nos vemos por allá, bye, y visiones.